Aún cuando se vivencie el amor en sus múltiples manifestaciones descarnadas o sublimes, lo que finalmente importa es que ahí siempre está, mi tiempo, mi barrera lo impedirán por siempre, jamás. A pesar de todo y de todos los insondables escenarios del amor he podido franquear, la respuesta que la vida me depara en vivir amando está y nada como amar después de amar. ¿Dónde estás? La noche llega y tú no estás, mi voz te llama y tú no estás, el tiempo pasa y tú no estás, mi cuerpo te pide a grito, ¿dónde estás? Un beso espera y tú no estás, mi pecho entibió y tú no estás, tengo un sueño que contar y tú no estás, mi cama exclama un grito, ¿dónde estás? Mis pasos van solos porque no estás, a un destino donde tú no estás, mi caminar es lento pues no estás, mi soledad es completa si no estás, mi verso es triste porque tú no estás, mi alma llora porque no estás, mi inspiración calla porque no estás, nada existe si no estás. Música Música